Mujerito ¿Cómo estás hermanito? Estás siendo duro, ¿no? Por favor, llévame Es por una chica No pesa nada, soy yo y la maleta Gracias Faye, te quiero ¡Está morenada! ¡Va llegando así! ¡Va llegando! ¡Para los fanáticos! ¡Sí señor! ¡Chao! 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 Voy a tomar un tren, un barco hasta un avión Al llegar hasta tu amor Voy a tomar un tren, un barco hasta un avión Porque soy un fanático, un fanático Que se muere de ganas por darte su amor Porque soy un fanático, un fanático Que se muere de ganas por darte su amor Al llegar hasta tu amor Voy a viajar en pulso, en bici o en camión Para llegar hasta tu amor Voy a viajar en pulso, en bici o en camión Porque soy un fanático, un fanático Que hasta la vida arriesga solo por tu amor Porque soy un fanático, un fanático Que hasta la vida arriesga solo por tu amor Pana, 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 soy fanático Pana, pana de tu amor, fanático Pana, 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 soy fanático Pana, pana, de tu amor, fanático Así que suele esa banda Pana, 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 soy fanático Pana, pana, de tu amor, fanático Pana, 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 señor Pana, 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 ¿oh? Gracias.